Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor, te llevo hoy mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.